Prueba el nuevo CEDEX, la mejor remoción de manchas aún en ropa blanca. Se trata de dar una respuesta inmediata a los operadores de justicia que están siendo víctima de la criminalidad. Es una reforma a la ley de protección de altos funcionarios públicos del Estado. Primero para incluir en esa reforma a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que por un error de transcripción quedaron fuera del decreto original. Y segundo para dejar bien claro también que jueces y fiscales que combaten el crimen organizado sean parte de esta ley. Ya están ahí pero la idea sería dejarlo más claro. Cualquier atentado contra los operadores de justicia según las reformas del Congreso Nacional será tipificado como terrorismo. Que alguna reforma busca definir como terrorismo algunos actos, algunos hechos criminales. Esa es una tesis que compartimos, que apoyamos. Hemos venido insistiendo que algunas acciones que cometen los criminales encajan en el delito de terrorismo. Para iniciar a discutir estas reformas al Código Penal se requiere escuchar la opinión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La que estamos esperando, lo que es la opinión de la Corte, es el proyecto que presentó el diputado David Chávez, que es orientado a aumentar las penas en los delitos de homicidio cuando se cometa contra un fiscal o contra un juez o un policía, que en el proyecto contempla una pena de 30 a 40 años, el homicidio simple actualmente es de 15 a 20. Después de escuchar la opinión de la Corte, el Congreso aprobará estas dos reformas al Código Penal. Ricardo Benedito, hoy mismo.